El evento más importante en la historia de la humanidad El sacrificio de Jesús sobre la cruz Él sufrió Para que nosotros podamos experimentar el amor de Dios Para que podamos recibir la misericordia de Dios y no el juicio de Dios Para que podamos recibir la vida eterna y no condenación Amén Worthy is the Lamb who was saved Holy, holy is He Sing a new song To Him who sits on Heaven's mercy If you make a decision Si tú haces una decisión To continue to pursue the Lord Para continuar y ir detrás del Señor If you continue Si vas a continuar To seek Him with all of your heart Y buscarlo con todo corazón If you're willing Si estás dispuesto To bow your knees and seek His forgiveness God will touch you with His fire His love Is poured upon your heart The Bible says Amado sobre tu corazón Jesus, Your name is power Breath and living water Such a marvelous mystery But you experience in your soul The depths of His love for you Pero experimentas en tu alma La profundidad del amor por ti It's a love that surpasses The understanding Un amor que sobrepasa El entendimiento It's a love that you have to experience In your own life Un amor que tienes que experimentar En tu propia vida And this captivates your soul Y esto cautiva tu alma When you experience the love of Jesus Poured in your heart Cuando experimentas el amor de Jesús Derramado sobre tu vida From Orlando, Florida The youth of the United States Belong to Jesus 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 ¡Gracias por ver el video!